A Francia Márquez no le perdonan los viajes en helicóptero, se la montaron en Año Nuevo. Figuras alusivas a la vicepresidente y sus constantes recorridos en helicóptero aparecieron en distintas ciudades durante las celebraciones de fin de año. Durante 2023 Francia Márquez fue criticada porque para llegar a su casa en Dapa, exclusivo sectoral a las afueras de Cali, utilizaban un helicóptero del estado. Según explicó en varias ocasiones, hacía sus recorridos en dicha aeronave por motivos de seguridad. La vicepresidenta aseguró repetidas oportunidades que seguiría a transportarlos en helicóptero para llegar a su vivienda. De hecho, aseguró que las críticas recibidas por sus costosos desplazamientos solo se entienden en el contexto del racismo que vive el país. De mala fue la frase que utilizó Francia Márquez para defenderse de los cuestionamientos. Precisamente durante los festejos de fin de año, los ciudadanos no se olvidaron de la respuesta y la plasmaron en figuras alusivas a la vicepresidenta, en señal de rechazo a su repetitiva conducta. En varias ciudades, los ciudadanos construyeron enormes figuras para los tradicionales desfiles de año viejo, en la que representan a Márquez viajando en helicóptero y argumentando sus costosos desplazamientos. Dentro de los muñecos que más se vieron en las calles, hay figuras de Álvaro Uribe, Gustavo Petro y como se mencionó anteriormente, de Francia Márquez. Sin embargo, también destacaron las figuras de otro tipo de personajes como Faustino Asprilla, Juan Felipe Cádiz, entre otros.